¡Suscríbete al canal! Estamos caminando aquí por el centro histórico de Cuenca La verdad, creo que... ¿Qué más, amigo? ¿Cómo vas? El sentimiento es común, estamos con el corazón llenito Porque comenzó a llover, comenzó a caer agua después de varias semanas Sin haber caído una sola gota Bueno, la sequía de ablógica aún se mantiene Vale recargar que hasta que no haya una recarga hídrica en los páramos Y una fuente de agua continua no se puede declarar como que no Si aquí las primeras aguas de cuenca esperemos que continúe, que no decaiga, que llueva todo el día Que si es posible, llueva toda la semana Se pronosticó desde el día de ayer que había un 99% de activo que es lluvia ayer Más sin embargo no se dio, no lluvio El sol estuvo más inclemente Había demasiado calor en la ciudad estas últimas semanas que pasaron Ya nos sentíamos en una provincia de la costa Estaba muy fuerte, muy fuerte, muy feo Y gracias a Dios, a los que creen, gracias a la vida Gracias a las condiciones meteorológicas del día de hoy Estamos viendo las primeras, las primeras aguitas Un abrazo a todos Reporten desde sus lugares que está lloviendo Si es en todo Cuenca, si es en otros sectores del país En otros cantones Estamos juntos aquí, agradecidos Porque esto sin duda alguna Esto va a aliviar bastante A los diferentes lugares, a los centros de agrícolas A los pequeños agricultores A las hidroeléctricas A aportar un granito de arena Para que puedan volver a funcionar con normalidad Y de una u otra manera Brindarnos energía eléctrica Sabemos que no es la solución completa Que hay que trabajar en más proyectos hidroeléctricos Que necesitamos que el gobierno se ponga las pilas Y que continúe con más obras De este tipo para poder Contrastar, no, cuando deje de llover Lastimosamente en los últimos años Se echa más presente y más debiliente Y más fuerte la sequía Este año con más fuerza Y necesitamos soluciones para allá Un abrazo a toda la gente Un abrazo a toda la gente que se está conectando Buenos días, bueno, caminemos juntos Estamos reportando buenas noticias Esperemos que esta noticia perdure Durante toda la semana y que comienza a llover Parece que ya pegó el meme que decía Que si llega el discovery y comienza a llover Quizás ya les dieron los penesos Un abrazo grande Qué lindo Dice que en el valle llueve Y así llueve Sí, 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 llueve ¿Cómo está, amigo? ¿Cómo le va? En Gualaseo llueve Sí, sí, llueve Parece que en el Azoy Comenzó a caer en Zamora Gracias por lluvias Qué bendición Bueno, estas son Las diversas Personas que van comentando Ya se siente el ambiente festivo en Cuenca Ahora sí Ya se sienten las fiestas en Cuenca Ya se siente la La vida morlaca Por la fiesta Que venga a bailar Venga a Cuenca Venga con paraguas De mano Con una buena chompa Porque ya vuelve el frío Y vuelve esa alegría En Tárquita, mi llorona En paz de Tárquita Gracias, Anita, por su comentario Gracias a quienes se conectan A quienes comentan Creo que esta es una felicidad conjunta Para todos y todas Que siga lloviendo hasta morirnos Chingados Amén Gracias, Padre Celestial Esta es la situación ahora Como ven No hay mucho tráfico todavía Aún no se enciende Quienes caminaron por estas calles Al mediodía De un lunes o martes O ayer Pudieron ver y evidenciar La ola de calor No, temperaturas De hasta 27 grados Que De verdad Hacían insoportables Tal distancia Era un Era un calor Bastante seco Bastante feo Creo que en Ina Costa Se siente esa sensación térmica De lo que sentíamos acá Mucha lluvia Este resbalo Pero es mejor que te resbales A que estés muriendo De sed Y que luego no tengas Luz Ni trabajo Para echar Mote a la olla Un abrazo a todos En baños también Está lloviendo Qué lindo Miren el propio Calderón Cómo está Sí, es que la sensación de calor Hace varios días Era Bastante fea Era desagradable O sea, era como que un calor Que no te daba ganas De salir a la calle O sea, era muy muy diferente Al calor que hace En Yunguilla O en Machal Era bastante insoportable Y ese sol Que aquí Te vuelve más morenito De lo que ya somos Está horrible La verdad Las radiaciones Fueron muy extremas Muy extremas Muchos Los expertos Decían que no había Que salir a la calle Por la radiación que había Sin embargo Cómo trabajas Si no Si no le haces Si no sales a la calle Como saben El 31 de octubre Está decretado No se trabaja Por obligatoriedad Y bueno Ya se viene también El feriado de fiestas de Cuenca En el sector público En el sector privado No se va a elaborar Bueno, bueno Queremos ver los días amigos Está por ahí Cerca nomás Ya vamos a bajar Por el reto Me mamba Vamos a ver Cuál es la situación Ojo que está lloviendo Más o menos Desde tipo Cuarto de la mañana Que comenzaron Acá las gotas No las que tenemos La suerte De tener ese aplasto Y luz Que suena Ya como que sentimos Que la lluvia viene Yo pensé Que se estaba Estaba cayendo piedritas Porque no me imaginaba Que era la lluvia Pero ya ven La lluvia llega Por el oriente Y de mañanita Con ese solazo Aparece el color Pied Johnson Dicho Bueno ya En gustos y colores Si, si Por el río Gracias a todos Quienes se conectan Recuerden también Siendo a mensal A la página de la radio Ahorita estamos Del vacilón Haciendo De las suyas Yo ya me iba a colonizar Por el día Ya vamos Camila Un abrazo A todos quienes se conectan Ya saben Estamos aquí Caminando un poco Mostrando la realidad De Cuenca Esperemos que llueva Todo el día Que llueva Pero si Que más tarde Lleva y da Y sin miedo Que llueva durísimo Que las precipitaciones Aumenten Y que Nos mojemos todos Que lindo Un abrazo Gente ya saben Estamos en el centro Ojalá no se vaya La señal del celular No me hablarán Porque ya saben Como están también Las operadoras Que no funcionan muy bien Porque en diversos lugares Hay cortes de luz Se declara inaugurada Las fiestas de Cuenca Ajá Creo que había que decir Viva Cuenca Para que comience a llover Y efectivamente La cabalgata del sábado Los anuncios De que llueve Lleve Lleve Y comenzó a llover Esto estaba pronosticado Por el día de ayer Pero bueno Comenzó lunes Inicia de la semana Con nada laboral Como para decirnos Que Hay que echarle más ganas Y sobre todo Proteger el medio ambiente Que es lo que Nos está afectando en parte Es un calentamiento A nivel global Sudamérica está Azotado por fuertes Temperaturas Y creo que ya hay que Tomar conciencia Como parte Y como Corresponsabilidad Ciudadana De quienes compartimos En este planeta No No más a los Incendios No botar basura en la calle Reciclar Aprender Y comprender Sobre la educación Con el medio ambiente Que esto va a ayudar Que en los próximos años Quienes son padres Y quieren un futuro mejor Para sus hijos Hagan que la Que la tierra Que la ciudad Sea sostenible para ellos Ahora estamos viviendo Una época bastante fuerte Bastante fea Que estaremos mejor Y con el plazo De los días Pero estén nosotros Preservar todo este Todo este bello planeta Cuiden Por si vincay También está lloviendo Bendita sea mi Dios Querido que no se olvide de nosotros Variando También Dejando de lado El tema de la fe Quienes quieren mucho Quienes son católicos Cristianos de Evangelico Toda la fe Que tienen Y quienes Respetan esto Parece que Sí han sido Escuchando sus oraciones Y También es el tema De tolerancia Y gracias No, ojalá ya no haya Más divisiones Porque todas estas semanas También Hemos vivido un momento Político bastante fuerte Entre Los unos y los otros Entre los que Creen Aún que se pueda dar Un cambio Y los que quieren Mantenerse ahí En las cosas Que se están dando Continuamos Estamos en la Benigno Malo Parece Que las precipitaciones Han aumentado Un poco más Yo como siempre No me di cuenta Por apurado Salí Me acaban de botar agua Salí sin chón Pues esperemos No nos haga frío Más adelante Pero bueno Que las lluvias sigan Ojo No esperen mucho Del río de Tomamá Porque las precipitaciones Todavía son Son leves Esperemos que Si está lloviendo Significa que En el Cajas También está lloviendo Y eso ayuda bastante Un abrazo grande Para esos hermanos migrantes Que nos están conectados Y que también Comentarles Que esto es un alivio Un pequeño alivio Pero que ayuda muchísimo La verdad A mantener la esperanza De que la situación Va a cambiar Y también En el Cajabamba También llueve Que bendición Recuerden que Si las precipitaciones Continúan El río Crece Se vuelve muy peligroso Evite hacerse El señor pescador El señor que camina Por los ríos De los ríos No queremos Que el río Tomamá Lleve sus primeros Sacrificios humanos Seamos conscientes También de esta realidad Pero cuando llueve Los ríos Los cuatro ríos Se ponen bravísimos Y hay que ser conscientes Y también consecuentes Con las cosas Un abrazo Pamela Un abrazo Carlos Jessica Un abrazo Jacecito Un abrazo Julián América Olga Ana Belén Ramiro Mari Carmen Sonia Id Inés Prisila Mauri Liliana Encalada También recordarles Que la mega Va a estar presente En los conciertos De los vallenatos En la ciudad En la ciudad Del Álvarez Así que si lleve Irá comprando poncho De agua Que vaya con todas Las ganas También el 1, 2, 3, 4 De noviembre La mega va a estar presente En el concurso En el festival Gastronómico de la Don Bosco En donde va a haber La elección del Cuy Más grande También del plato De la cascarita Y el chancho Más grande del mundo De todos y tres Y también el festival De bandas De Pueblo Cogamistar Y UPA Y muchas otras Muchos eventos más Ya saben que la mega Está donde debe estar En los mejores eventos Y ven aquí Caminando con ustedes Resurrección Estran Que nombre es para allá Saludos de Chicago Un abrazo Fernando Por mi corazón Lapicero Cero Por mi corazón Lleve Porque ella Me dejó Chuta Mija Pero es que ya Era visto Que te iba a dejar Con ese nombre Carlos De Sertales Buenos días Como está Ya estamos cerca De la calle Larga Ya vamos Al Trio Tomebamba Vaya como Ni siquiera Se llega a ver Turis Pati Contreras Es verdad Hacía falta Tiene ese brazo Ya está para la siembra Si quieren Que el primer manto De tierra se moje Pero recuerden Que tienen que Para que Sea esto más efectivo Tiene que llover Varios días seguidos Como una intensidad Bastante fuerte Pero bueno Roguemos que llue Toda esta semana Que nos ayude Que nos Permita de una u otra manera El salir adelante Con otros negocios Con los trabajos En el campo Incluso Se hablaba ya De razonamientos De evapotables Recuerden que También eso iba a afectar Y eso iba a ser más fregado Que no tener luz Porque como sea Los que Como sea Quienes pueden Adquirir un Un generador Suplan Pero suplan El agua Y la falta de agua Que es un bien Tan necesario Ahora vamos a caminar Para ver Cómo está el río Aunque la sensación térmica Tampoco es que sea Tan fría Que digamos Bueno Yo estoy en camiseta No es que siento frío Será porque estoy caminando Hable despacio Para los viejitos Podamos entender Los alos Muy bien Que lindo estás Con un abrazo Gente hermosa Perdón A veces me disparo Y hablo como que Si fuera Esa chat GPT Que hablan rapidísimo Y tienes que hacer ahí Este consejo Hay que Lo doy Porque el caminante Porque el caminante Es hoy Patito ¿Cómo está? Mari Esteban Jimbo Por el aceite En vez de estar Lechismoso Viva las fiestas De Cuenca Típico Mejor pues Mijo Oiga ¿Usted prefiere Bailar mojado O bailar seco? Si las mejores cosas Pasan cuando estás mojado Ya ponte pilas Davíspate Vivan las fiestas Bueno Comenzaron los haters Ahí en chiles A mandarse En directas Que bacán Vea Esta parte de acá Saludos de Brooklyn Gracias a Dios Llegó la lluvia Y en todo el barrio Bueno El río El río Está con piedras Pero bueno Tiene que haber más Para que el río Comience a crecer Saludos desde Brooklyn Saludos a A Carlos Tobar Desde Saruma Un abrazo Carlos Saludos desde Loja Muchas bendiciones Un abrazo a los que Se están conectando Bienvenidos Aquí en Radio La Mega Ya saben Tenemos los mejores programas Este solo tiene que poner Siempre 3.3 Descargarse Las aplicaciones Y les voy a escuchar Ahí hablando Bonito a los huambras Yo quería bailar Pero ella me dejó No puedo Mi hijo Mi hijo baila solo Por eso le ponen Los cachos Por esperar a alguien Gracias a Dios Que Dios tenga Sí Bueno este es el panorama Para la parte de Turi No se ve Está lloviendo Ahora sí Puedo decir Que está lloviendo Más duro Y ya comenzó A hacer un poco Más de frío Vamos a ver Cómo está el río Sí a mejorar De cobrarlo un poco Esperemos que mejor Y que se prenda Y que crezca Y que vaya echando Las cuantas piedras Saludos Gracias por la transmisión Un abrazo En el que marejo Bravo Como dijo Lucy No es suficiente Aún es bueno Por venir la lluvia Exacto Hay que tener paciencia Con esto Porque la naturaleza La madre naturaleza Se sabe Hay que tener paciente Ella sabe cuándo Y cómo hace las cosas Creo que ya nos castigó mucho Patricio Así que va Y saludos Un abrazo A la gente de Queens Que se está conectando Ya sabe Conéctese también A la señal de Radio Omega Escúchenos ahí Par par Para mandar saludos Por ambos lados Saluditos Un abrazo Hermosa la lluvia Gracias Churonita Por las lluvias A la gente que es devota De la Virgencita del Cisne Un abrazo grande A la gente que tiene fe Más que nada Que cree que las cosas Iban a ponerse De mejor manera Y que va a mejorar Raulo Arias Mi linda ciudad Mi ciudad de nacimiento Gracias amigo Por su formación Un abrazo Raulia Saludos de éxitos En esta cena Un abrazo ¿Cómo está? Buenos días Un abrazo enorme Para ti amigo mío Y aquí tenemos lluvias Dios te escuche Dieguito Que la vida te escuche Vamos a ver Cómo está el río Creo que es un alivio grande Y la gente que le gustaba Le va a crear tu cuña Porque está lloviendo Espere que se quede callada Que no diga nada Ahora sí que se quede en casa Metida Porque Esto es una Ve Si ha mejorado el caudal Hay menos piedras Al menos hay menos piedras Ahora sí hay como decir Señora Hay agua en las piedras En la situación del río Esperemos que llueva más A lo que estaba ayer Hoy sí está con más agua Todavía falta Esperemos que crezca el río Que esté así Al menos unas tres semanas Y que llueva durísimo Recuerden que ¿Cómo estás amigo? ¿Cómo vas? Recuerden que para que mejore el caudal Para que mejore la situación En todos los ríos Y tiene que llover varios días A ver una recarga hidrológica Si no estoy tan Si no estoy mal Para que Dejemos un poco De sufrir por lo que está parado Y también recuerden Que el tema de la luz No solo es del agua Sino también de la Inversión en proyectos Para generar Y para buscar Ver más fuentes de De luz Acá es otra situación Acá hay más piedras Que agua Aquí se aplica el dicho señor Hay más Hay agua en las piedras Pero bueno Está mejorando La situación está mejor Acabo de pescar También se han hecho Vaya campañas Por parte de De grupos Y colectivos De ciudadanos Para que puedan Limpiar el río Se han retirado Ha retirado bastante basura Pero la inconsciencia De la gente Comenzó a llover más duro La inconsciencia De la gente Es demasiado 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 Que sigue habiendo basura Siguen botando basura Hay botellas Hay fundas Hay plásticos Es No puedo entender Cómo todavía hay personas Que no entiendan La importancia De las fuentes hídricas Amén Gracias Los tiempos de día Son perfectos Aperdemos Así está la situación Amigos Bueno Nosotros Vamos ya a despedir Vamos a caminar Un poco más Para acá Porque hay que llegar Al trabajo Sin el pato Me hará hablar Porque llegó tarde Patito No me hable No vas a hacer La división Nomás Con tu cielo Más alto Bueno amigos Gracias a todos Quienes se conectaron Nos descubrimos Con esta bonita toma Del río Bendiciones a todos Recuerden hacer el bien No criticar Y sobre todo No quejarse del sol De la lluvia Perdón Y si se está quejando De la lluvia Haga el favor De quedarse en casa Que es lo que mejor Le puede hacer a la humanidad Tiene que llover El agua es vital Todo es vital En esta vida Todo tiene que mantener El equilibrio Y esto nos ayuda Como que mejore la situación Gracias Gracias Un abrazo Cuídense Ya saben Escuchen El vacilón de la mañana Y después Al Genji Kumbi Y luego al Pato Y al Jota Y después a la Bosonia Y finalizamos la noche Con Priscila Hernández Y luego ya me escuchan A mi otra transmisión En vivo Un abrazo Grandote Y luego ya más ¿Cuál院 молод triunfidente? A mi otra transmisión